Antes de empezar, responde en los comentarios, ¿ya viste o verás el Rey León? ¡Hola temáticos! Espero se encuentre muy, pero muy, pero muy bien, pónganse cómodos y disfrútenlo. Desde hace un tiempo Disney viene llevando nuevamente al cine sus clásicos éxitos, pero esta vez en un formato diferente. Son los live action, y en esta ocasión le tocó al Rey León, una increíble película que marcó la infancia a algunas personas que ahora tal vez ya son adultas. Pero con esta nueva versión se busca que las nuevas generaciones también conozcan la historia. El Rey León es sin duda una película fascinante llena de emociones de todo tipo. Si ya viste la película, hoy te diré 5 secretos que no notaste. Pero si no la has visto aún, tranquilo que no te haré spoilers, esto te ayudará a que estés más atento cuando la veas. Esto es Top Más En un momento dado aparecen nuestros queridos Timón y Pumba, el jabalí verrugoso y el pequeño suricato tal y como en la película original. Si prestas mucha atención, verás que en algunas escenas Pumba al estar parado dobla sus patas delanteras como si estuviera de rodillas. Si no lo sabías, esto en la vida real es un comportamiento típico de los jabalíes verrugosos, ya que al tener el cuello demasiado corto no pueden llevar su cabeza al suelo como los otros animales para alcanzar los pequeños brotes de hierba. Por eso necesitan ponerse de rodillas para estar más cerca y hacer más fácil su búsqueda de alimentos. Durante toda la película, algunos escenarios se desarrollan en la gran roca donde vive el rey y las leonas. Esta es igual a la que aparece en la película animada. Y para su creación, los animadores de Disney se basaron en un lugar que existe en la vida real. Fue el Parque Nacional de Serengeti en Tanzania, un lugar que alberga más de 2 millones de animales de diversas especies. En una escena de la película, sale un animalito llevando una esfera que tiene un pelo, pero antes este pelo se lo comió una jirafa. Esta pelota claramente es el popo de la jirafa. Quien la está empujando es un escarabajo pelotero, un tipo de animal que tiene la costumbre de empujar estas bolitas de estiércol. Esto lo hacen para llevarlas donde están sus hijos y darles de comer esa pelota. Hakuna Matata Esta famosa frase también aparece en la película y como ya lo sabes, sus protagonistas son Timón y Pumba otra vez. Aunque parezca un invento absoluto de Disney, es en realidad una frase que existe hace mucho tiempo y fue sacada de la lengua Swahili. Una especie de idioma hablado en Tanzania, Kenia y otras partes de África. Hakuna Matata traducido al español significa sin problemas, lo cual no se aleja mucho de lo que cantan estos locos amigos. Aunque todos los personajes se vean demasiado reales, no son animales entrenados como se ha hecho en otras películas. Todos estos personajes fueron hechos totalmente a computador, lo cual me parece realmente increíble. Antes de irte, si te gustaría jugar Free Fire conmigo, te invito a que te suscribas al canal que te dejaré en el primer comentario. Por cierto, no olvides responder a la pregunta en los comentarios.